Ahora sí. Ya está. Está grabando. El primero es el veneno, eh. ¿Puedo echar veneno primero? Va a farmear. Vale. Yo primero me subo a la Q. Yo primero me subo a la Q, eh. Yo primero el veneno va a farmear y después la Q. Igual que hay gente que se sube primero a la jaula con esta y yo me subo... Que me subo a la jaula. Aunque yo creo que la bola es mejor. Me subo siempre a la jaula. Yo... Yo también quiero una Q. Ese es el tono. Ese es el tono, ahí. No, no. Con mi que grita, no me da igual. Salud. Gracias. ¡Me capuflo! Soy Timo. Eres un Timo de personajes. Tío, me voy a poner el corro, tío. Me voy a poner el corro. Fuera, que se levanta la luz, ¿no? Me parece que estoy teniendo un orgasmo mientras se ríe. Fuera, fuera, mira. Fuera, Timo. Te parece que te piso tres. Toma, toma, guarra. Que maricón soy. Baila, baila, guay. Está río. Eh, Enrique. Enrique. Escucha la risa, mira. Que maricón soy. Sí, jeje. Hostia, cagada. ¿Qué? ¡Qué risa, eh! ¿Qué, qué? ¿Te ha chauflado o qué? Oh, oh, oh. Te tengo más puesta a teclar rápido y falla ahora, eh. Me voy ya porque como he llegado a ver veneno. Sí, mejor. Sí, mejor. Yo también me voy a quitar. Yo me quería haber cogido al Lucian y cogido baneo porque no me voy a dar. Quitaos, quitaos. Quitaos la tecla rápida, eh. A ver si la vais a cagar. Quitaos la tecla rápida. Sí, la vais a cagar, eh. Yo me quiero coger al Lucian. Bueno, mejor lo baneo. No, no, pero es que no sabía que había puesto eso. Claro, es que no sabías que había baneo, ¿no? Ya. Es que yo creí que había puesto normal. Pero es que puesto normal el movimiento. Ya ha hecho ping. Banea, Lucian baneo. Otra vez. Bárbaro, mi madre vino y se fue a ver. Vale. Pues ya te supera un nivel el Jace. Sí, nada, nada. No, y no, que hoy no iba a salir porque esta andera no podías eliminar. Se queda jugando con nosotros. Jugador de maravilloso. Ya está, espera. Vamos a por la Nami. Ahora, ¿cuándo es? Que tiene 0,01 de vida. Bola, la esquinártica, tío. Qué guapa. Tío, la polla esta, ¿eh? Sí, tío, me caso. Es la mejor de todas las que hiciste. Mira, mira, granada. Sale en granada. Y si sale en granada en vez de enfermedad rara. Venga. Venga. Ese es el repo, te meto de guantazos. Pues nada, tío. Se va para arriba, eh, Marzada, eh. ¿Vas para arriba? Sí. Gracias a mí que sí. Mata a ese, mata a ese, mata a ese. Que me escondo. Acuérdate. No viene. Hostios. Venga. Ay, no, no está el guarro. LOL. Lo matas. Bien. Buen job. Bitch. Sí, señor. Yo, yo, yo. Que está por ahí en... Mierder este. ¿Cómo se llama? En Morsohore, ¿no? En Morsohore. No, no, no. Hola, amigo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Da, ja. ¡Me hace el carajo! Eso tiene que escocerte, la han metido bueno en el culo. ¡Ah, sí! ¡Que lo reviento! Vamos, me ponen tú del guaro yo. ¡Branboy! ¡Lo malo es el mana! ¡Lo malo, mana! Ahora, ahora, ahora! ¡Se da igual! ¡Ah, no, no, cuidado! ¡Qué, what the fuck! ¡WOW! 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 Ufff, me no me ha ganado avisado Me no me ha ganado avisado Si no, muero Y me ha quitado los fantasmas, ¿no? ¡Qué mierda! El guarro El guarro de mierda Y el rojo también ¡Hay alguien desaparecido! Seguramente Estoy farmeando como un... ¿Pero de dónde? ¿Dónde han desaparecido? ¡Abajo! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! Quillo, estás machacando al Jey, ¿eh? Exacto Pimo es dios Al igual que Velko Velko no es tan tío Velko es... ...presado Velko es dios Y todo el que iba a contraer un muere Sí, espérate al próximo parche Ya, ya, cuando llegue al próximo parche El lacer no era ni una mierda Esas cosas Sergio, por atrás, Sergio, por atrás Imagina que los bufean a alguien de colguero Cuidado con machacar Tengo como pin Pero en verdad no tengo pin Es que esto es raro A mí me parece igual porque se rebajan los FPS Que yo me compro... Que yo me compro... Que yo me compro... Que yo me compro daño, tío Me voy a comprar daño ¿Aro no? No, tú vas a dar por saco Que no tenemos ni un puto tanque No, no, calla, calla, calla Que este tío machaca Que este tío machaca Que yo que tú no has visto... Que yo soy tanque, tío Tú no has visto a un hardband de daño Eso es... Im... Imparable Aro, aro Voy a... Voy a probar Yo confío en... Tío, que se haga daño Y después que se haga un prezallo Ya chaval, te vas por culo Aro Y por hacer paripegue Si no... Go, go ¿Cómo que go, go? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Pues si me lo está reventando Es cosa mía o el Jarvan todavía... El Baruch todavía no ha dado ni una flecha Es cosa tuya, no hombre No, no ha dado ni una, eh Ni una Vaya el nuf Realmente Tiene una skin, a ver Me la podía regalar O tiene una skin, por eso ya es bueno, ¿no? No, que... Vamos a ver Yo lo asocio porque se puede gastar el dinero Yo juego bien con este personaje Si no, no me gasto el dinero Aro Bueno, después soy yo Que tengo tres skins de Annie Oh my god Oh, Dios Envidia Yo tengo tres skins también Yo no tengo ninguna No, tú pides a Annie Panda, hijo de puta Pero la Annie Panda... Le tocó porque... Le regalo y le tocas al desgracia Y de todas formas me le... De todas formas Si no me hubiera tocado Me lo hubiera comprado Porque la semana siguiente ¿Cómo que te tocó? ¿Cómo que te tocó? En un regalo misterioso Loool Es que si tocó, tío Vaya por otra, ¿no? Será perro Y es que yo... No sé ni si le escucho, ¿sabes? Yo tengo... Yo tengo tres skins de Annie Pero nada más que me compré una Las otras dos me tocaron también Pues yo... Fran, ¿quieres blue? Fran, ¿quieres blue? No me regalen cosas O vente La pregunta de... La pregunta de Enrique ¿Quieres blue? O vente No te preocupes No te preocupes Yo que no estoy acá arriba de Jaipe Quiero algo también Si me regaláis algo yo lo acepto Me regaláis algo yo no le diré decíqueno No, yo es guay que yo no soy más frías que hay en el mundo Da igual Aunque sea la Lollipopi Ah, pues la Lollipopi está chula Está chula, en verdad La cara esta que tiene Oh, ha dado una flecha La cara esta que tiene, tiene cara de me cago un tonto No me lo he llevado De enferma, ¿no? De enferma De gran enferma Mira, ahí, ahí, ese de Teemo ahí poniendo Z Ese, ese, ¿eh? Jejejeje Eeeeh, support Confirmo Uy, que eres más malo que no me ha dado todo bien y no bola Tío, te juro que parece un arranque Pare, 1-0 No, no, ya te lo digo, tío Es que es con reclutamiento y tiene que ser pro también O sea, premade No tiene por qué Tienes que ser premade seguro Hombre, esta es raro, ¿no? Porque somos cinco Así que... Frank, Sergio, te podrías ir ya, ¿no? ¿Cómo el día? ¿Yo? Sí, a comprar, digo Tengo 2.000, pero no Yo tengo 1.000, ¿cuántas 100? Perfecto Voy a dejar Jaito solo aquí Tengo ya la ulti, ¿eh? Y eso significa partear Buen día para morir No tiene mana No tiene mana ¡Wooow! Tengo una... Tengo una... No, 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 no Me mata, te digo una puta urti de mierda Pero... no Esa bola poderosa que circula a la vida Venga Ya está, está luciendo Odio más... Odio más al supor ese Y yo, pero en verdad tampoco es buena Pero quita más que el otro Pero quita más que el otro Hola, hola, hola ¿Qué pasa? ¿Qué me quita? ¿Qué pasa? ¿Me lo llevo? ¿Me lo llevo al grande? ¿Hasta de calar veneno? ¿Vale? Después no Muele, tío Ya lo sé, tío Si este tío revienta Es que lo di yo, es que lo di yo Tengo igual, ¿eh? Yo me parece que... Yo tengo ahora, pero no voy a poner Porque si no me matan Cuando me matan Es ese Ya lo sé No lo toque, no lo toque, no lo toque Y mierda, me mata Me mato, tío Es que sos tonto Es que soy tonto del culo ¿Sos tonto? A ver, recuerda que te de el librito de Zelda, ¿eh? Bad idea Bad idea ¿Pero cuando... No te vayas a ir? No, ya lo sé, ya lo sé ¡Oh, muero! Un gran de armadura, aquí yo ¿Dónde has muerto... Javi? Me ha metido la polla ¿Tiene, tiene mucha vida? ¿Quién? Toda No, el de arriba Toda No, el de arriba, no, el de arriba le cae a la mitad A ver, pero a la mitad no le quito yo con la busta, bicha ¿Qué? ¡Oh, sí! Mmm Vamos, al final sí ¿Quién sabe? Te estaba viendo ¡Mmm! ¡Mmm! Tirado por tirarlo Y ahora me llega yo y te la quito De magia Hoy y por siempre Ya no me tiro más, Guillo lo suicida Sin tener... Ya se compra la paloma Estaba diciendo que lo aguantara, pero tampoco te tirara, wey No, ya, 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 es que me he confiado, Guillo Me creía que lo iba a levantar y matarlo Te pido la acta mierda He quedado Lo…. Hombre Cuidao que el Jack viene por abajo El Jack viene por abajo, el Jack Killo, 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 Killo Killo, mira Fran Ahí, ahí, Fran Ahí, ahí, ahí Voy pa allá, voy pa allá Me está robando los fantasmas Esperate, esper aperture, esperame, esperame Me voy a tirar yo como quita la puta de esta no? tu puedes con el no? noo no puedo yo 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 metele metele vamos nosotros a comprar ahora matalo en verdad yo no me iria eh porque de mana tampoco estamos mal pero el otro se ha comprado un espadon ya es que yo ahora mismo puedo llegar y comprarme sanguinaria estrate estrate recupero vida y me tiro ahora mismo no pero cuando pase nada eeeeh oh esperamos que te pueda comprar sanguinaria y luego asi te faltan 4 500 y me compro sanguinaria este teo mata al marfada que esta por aqui que esta por aqui? sii y tiene poca vida no tio ten cuidado que os puede matar eh que esta rotisimo en nota no hay nadie salido ya pues ya esta salido tengo un lag muy raro y yo tienes un lag de que se va a caer el server si cuidado que pueden saquilo ayer yo tengo 3 kinder team quieres una? venga 3 tengo la de teamo superhéroe, teamo panda y la de teamo atronauta atronauta la quiero oh el superman ese esta todo chulo que hace este? cuando activo la W no y la de superhéroe no me gusta Fran te podras ir ya te podras ir ya a mi me gusta la de panda o la de conejo ando super gracioso un gracioso te podras ir ya Fran no wow 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 gan que aqui abajo enrique o algo vale voy un momento no se que no se no se que hacer mejor no me tiro tio no no aunque yo no tengo nada comprado para daño cuanto daño tiene ese tio? pero kio vete a base vete a base vete a base porfavor que te has que ir a ese? pare pollo de 100 no tio yo de 3 o lo puedo dar fuerte ahi al final ah si me llevo a uno digo al final no me llevo ni uno de los dos no ya esta vete a base tio dame el blue y me voy no me llevo cuando bueno cuando venga ya me puedo comprar la sanguinaria de tiro si quieres vete tu y ahora me voy yo me cago en todo no creo no? no creo que no quiero irme todavia oh todo raro metale metale ayudame ayudame me ha tirado un pescado toma po gilipollas no vete vete guio iba por ti guio iba por ti el mal azar iba en plan ufff vaya frank cuanto le queda de vida no se poco poco seguro? sii poco poco no poco no que si que yo voy y disparo vale 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 da igual vamos a venga a gankear no? hasta zapeno va zilero está subiendo está subiendo el otro ya hombre ya javi yo te lo dejaba esta grâce MASC es comprensible si hubiera ha tio otro es ss2 se rio dice Y Sergio, que antes te dejó Sergio dos o tres. Y a mí también me quitó dos o tres. Hasta Manu lo dijo. ¡Pum! Te lo has comido con patete. No me he quitado, yo no te quité dos. Te quité una porque pensaba que se te iba. Yo me parece que ahora sí deberíamos de irnos, eh. El otro ha comprado, el otro ha comprado. ¡Pues paga esto, tío! Si ya, la Nami ha empezado por tú. Pero es que en verdad, es que no entran en ellos. Es que este puede estar tranquilo, el problema es si viene ya. Eh, heroes ya vaciando a los dos. Pero es que si no viene nadie a cubrir aquí... Eh, voy, voy, voy yo en camino. Matad, matad esos minions y voy en camino. ¡Vamos a entrar! No, hay una mierda aquí yo que tiene el espadón. Heroes ya, heroes ya, venga. Yo ahora me compro sanguinaria del tirón. Bueno, enhorabuena. Espérate, espérate, que voy a comprar un poco... No, no, famé, que necesito para las botas y me las compro las botas también. Ese, ese, eh. Esto es lo que te estaba diciendo yo, que al minuto 17 tendrías que tener más... Ya, ya, vete ya. Espérate, espérate. 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 ¿Qué me hago de primero, Randuin? No sé. Eh... Y... No... Arte... No, capa, capa. Eso, capa después. Eso, capa. Capa después, perezagio y después... No sé, si hay... Si los apé dentro de un rato, se va más fuerte por este rato y no por otro rato. Es que todo lo que está tan que es tu por, pues yo, con 3. Ajá. ¿Y te va? Yo con 3. Con 3 una más, ¿no? Porque yo con Leona. Ata, ta, ta. Con 26. 506. Le saco 10 solo de farmer. Pero él está farmingando ahí como un desgraciado. Fran, dice que tienes el corropuesto, ¿no? Sí. Muy bien, así me gusta. Yo también lo tengo puesto. He quitado el War cuando le quedaban 10 segundos, ¿sabes? Para que se quitara. Flipado. Te da dinero. Sí, pero, eh. Tampoco mucho. Está bien. Lo que da dinero es el Farron inquieto, tío. ¿Por qué? ¿Vamos a reventarlo ya, o qué? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Pues es que no puedo poner... ¿Cómo lo has matado, tío? ¿O? ¿Por qué? Porque lo has pillado, ¿no? Con la... No, no. Que tenía tu poco a pillado. Es que no. Luis han ido, eh. Qué fácil farmear así. Enrique, es para ti, eh. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Tú estunealo, estunealo cuantito que venga. Sí, 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 sí. Esa es la ulti, es la ulti. No. Ah, no, ya no. Tú no mueres. Si te lo hubieras cargado. Ese, ese. Mira, mira cómo están aquí, Enrique. Voy, espérate, tío, que tengo dos mil. Tengo dos mil de oro. Y me voy, y me voy a base. Espérate. Si me dejas Jayce. Espérate que esa... Es que me quitar la misma vida que yo le quitaba. Vale. Está ahí, está ahí todavía el otro, eh. Mira, mira, mira. El parzada no sé dónde está, eh. Ahí está. Ha vuelto. Ha vuelto. Hostia, ha vuelto ahora más. Mierda. Cagada. Pásalo. Cagada mía. El ya se ha puesto. Enrique, vete ya para abajo. Ya lo sé, ya lo sé. Voy, voy. Lo mata, lo mata. Vía, tío. Es que tiene reparación. Es que no ha gankado ni una puta vez. Tranquilo, tranquilo. Voy a ir a hacerme una triple. Ha gankado una vez. Voy a hacer una triple. Tiene para hacerte una triple. Ya nos han destruido la torreta. La primera vez que llegan a la torreta. Si, hombre. ¿Qué te parece? Eh, eh, que no se vayan, que no se vayan, que no se vayan. Tiene que tengo, URTI. Tan rápido. Mentira tuya. Mentira. Mentira. Cuando mi madre se tomó el café ya. URTI, 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 URTI. Mi madre se tomó el café ya el guano. Mierda, tío. No, no podía, tío. muy bien en el ángel en el punto de vista maldita lo bueno es que no leo al barrio y le sacó parme no un momento no no a lo mejor a lo que no elevaron pero no voy me ayuda ya y me puede mucho me tiran todo raro Kyo me estoy agobiendo me estoy agobiendo me estoy agobiendo me estoy agobiendo Enrique esta llevando sobre su hombro la responsabilidad del equipo de nadie me da vuelta ya están bien atacarle, atacarle, atacarle eh que viene, que viene Enrique esta llevando demasiada responsabilidad uy uy eh a por el, a por el estuñalo, que buena no, no a huido y me ha tirado un bicho eh, tira pa atras, tira pa atras Sergio, no, no, que vienen por aquí que vienen por aquí necesito farmear tío Tienes ultifran si o tirasela a ver si yo engancho con la ulti tírate la tuya y yo la tiro después a mi eh Kyo cuidao 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 que tira la ulti Kyo hijos de puta Kyo venga pues me cogieron bueno me voy como esta hecho voy para, voy para el otro y el Jack que tambien te lo caras Kyo el Jack me cago en todo Sergio el Jack, el Jack, el Jack, emetele mete ya, mete ya te vendo porque no tengo nada corre, corre, la bebida la bebida puta Nami buena buena y yo no me da cuenta Kyo de que a Javi, el Javi en medio parado con la Q y mientras Jai Romino te la torre mira Jai y el nota Kyo que lo tira en el tirón puta Nami de mierda da a ellos no mira, espera, no la tira porque no lo quiere mira no la tira porque no quiere prefieres farmear ese pues es tonto no hay que hay gente que hace eso pues yo voy para allá corriendo yo tambien a toda velocidad y el nota que se la carga y donde se la carga llegara a tiempo o no igual dejalo, dejalo y eso ya se vaya a pedir si lo echa para el lado se lo puede intentar no tengo la ulti, no tengo la ulti mira medio mira medio mira medio ostras pa medio del tirón Javi, Javi, Javi pa medio ignora top ignóralo yo voy por aquí tengo la ulti en 10 segundos cogerla ahí eh emboscada ya mierda mierda que tira la combinacion mal vienen por aqui, vienen por aqui ostras me cago no, ayuda me la puta 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 voy a formear con vuestro permiso 112 formear comprate, comprate armadura aqui yo quien yo me cago en todo uy casi me lo quita lo que debete comprarse partari seria botonte un poquito de ap para que cuando le pegue con el con el si el relay va ahora boton del panico el relay, vale el relay tambien esta bien yo me he comprado el sephiro y ralentiza ideal top top el jay lo digo lo digo por el jay mira, mira lo ya se ha comprado la sanguinaria yo no puedo encontrar el y 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 no no, uff me mamo Killo hay que matar ya que me tiro, me tiro, me tiro, me tiro te la tira tu sola hijo puta no, este muere Nami, Nami por detras buena, aparezle, aparezle gilipollas perros de mierda Killo que me olvide a estos perros van todos fuera, fuera, fuera fuera, fuera pon Z por ahi la entrada ya no lo que Killo es grabar y perder en serio que esta grabando enrique que esta grabando si LOL es que siempre es igual siempre es igual no Killo que esto es mentirador corre, corre que esto se remonta ahora ahora va un remontín bajuada y no tenemos que ir ni una torreta no la has quitado nada no es que no la ha dado hijo de puta mira tío la combinación no no es que yo intentando yo que se seguir la trayectoria no 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 que eh a ver rique bichas vengo lag Dios mio Killo porque no me lo dejas ahi yo te he tirado la el escudo triple Killo la torre venga Ahora viene nuestra remontada Pues venga, que tenéis 20 segundos de libertad Esto está por utilizar la ulti para alfa farmear ¿Cada cuánto la tiene? ¿Cada cuánto tipo la tiene? A 52, todavía no me he comprado nada de... Acaba de salir Varus A eso te iba a decir, el Gría Tengo el Gría y ahora me he comprado el Hermo Regenomicon Toma, Varus Toma, Varus Matarlo, matarlo Cuidado, cuidado, no, gilipollas Haz teleport, haz teleport No tengo, no tengo, no tengo Sí, o hace a los dos Voy para allá, voy para allá Lo matáis, lo matáis Entretenlos a todos Mira los que vienen por ahí Pero eso tiene que ser ahora que una remontada Yo quiero mi Blue ¿Me da mi Blue? Pues voy a verlo tú, porque yo estoy formiando tranquilamente Y nos vamos por el Blue Estaba seguido de puta Es que nos ayuda, nos ayuda, nos ayuda No, que va Es más tanque y te vas, siempre Tanque de qué? Es que encima seguro que no se está haciendo nada tanque ¿No? Nada Y es el que tiene que aguantar más Porque se tira con la ulti Y ellos nos caen Ya lo sé, ya lo sé Están aquí Yo voy para allá Don't worry Yo venía por mí Venía por mí Bueno No, venía a medio Que bueno No hay de acumulamiento Chavajo Pimo, OP Ya está Ahí lo veo ¿Por? Qué asco de esto que me echan Kyo, voy abajo a Pushea No, compra a Termadura y ayuda aquí No Tío, entonces que hace con el equipo Nada, ¿no? Calla, un momento Vale, voy por detrás, ¿vale? Mierda, Fran, adiós Arriba, tío, arriba, tío Arriba, mierda Al carajo El Marzada no tiene ulti ¿No? No Eso es bueno, eso es bueno ¿Qué batimos? Dos Uno Por ansia, ¿eh? Vamos a por ansia Kyo y yo, como quitan, ¿no? Ole Cu, cu A por la Nami Comprate Armadura No, no, no Kyo, que es un experimento, tío Tampoco Me voy a coger ahora Comprate Armadura Si te compro Armadura ganamos Y ese puntito de AP Comprate Presagio, Enrique ¿Presagio? Presagio de Randwin Ah Comprate Armadura Dura El presagio me lo voy a, bueno, en verdad, primero me voy a comprar las botas Ah, que todavía no tenía botas No Soy support Es verdad, si no es caso Cuidado, cuidado Lo quite una mierda Muy buen Yo voy a entregarme Ahora, Enrique, tu cara te lo ha dado Voy a destruir la torre esta Intentarlo O sea, entreviene y nos gana Ya lo sé En verdad me parece que deberíamos de ir juntito Pero es que el Enrique lo suyo es y todo lo por ahí Le gusta, ¿no? Le gusta la aventura No, hombre, que tire la torre y vente pa'ca No, 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 espérate Si yo veo que entran en base, me voy ¿Vale? Porque vente ya Porque es que nos revientan No, porque venden a por mí Y van pa' allá Ya lo veo Da igual, da igual No, no, estás aquí Ahí, tante, anda Es verdad Hola, hola Fuera Mierda, Jack A tomar por culo A tomar por culo Vale, vale, me he salvado, gente Me he salvado Y te he salvado, mírame, tío Ya lo sé Que voy Que inhibido, tío Que voy, que voy Si tú enganchas a ese, y yo Fue, es que se está recuperando un montón de vida ¿Quién? Que desgraciado es Álvaro, Álvaro, Álvaro Quillo, quillo, quillo Que voy, que voy Ah, por el Jai, por el Jai Metele, metele caña Uy, que me he echado lo de correr pa' un lado Y me ha tirado pa' el otro, el cabrón Ya, ya está Y los anda que ya se puede hacer una cuadra Ahí viene, ahí viene, ahí viene Eh, eh, eh Pillale, pillale Te salo pa' la live No No, no voy a salvar la live Pero da igual Flor del Taric Da igual Y yo tengo fin Da igual a mi live Mi live no vale tanto Nada más que está viva Nami Tenemos doce segundos si queremos si da... Yo tanqueo En verdad me parece que debería de tanquear yo, ¿no? Si, pues ya está. ¿En verdad hay un poquito? Si no tienes nada. No tengo una W. Yo, cómprate ya un puto por lo menos a Capazolag aquí yo. Que si, yo te lo voy a hacer ahora. Y ahora, pero que llevas en toda la partida. Ahora, 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 toda la partida. ¿Y te lo que tienes detrás? ¡Ostras! 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 ¡ ¡That no toco de fondo menos! ¡No, sois arriba como un pene devador! ¡No, gritan el Javi, Guillos, es hermoso derecho! Ya, eh. the- Gente, voy a intentar hacer esto, vale. Sí, pero mira por donde han pasado los dos y mira quiénes tienen detrás. Me van a matar, me van a matar, eso ya lo sé yo, gente. A un toque, a un toque, a un toque, a un toque, de igual, a un toque, es lo que importa. Me voy yo. Me he encontrado un Jaycee, mejor no voy. Sí, vete, Hiro, Hiro, vete, Javi, corre como nunca. ¡Que no tengo a otro! ¡No, no, no! Matarlo, 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 matarlo. ¡Corre, corre! No, vete, 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 que os pueden venir por aquí. Es lo que he dicho, es lo que he dicho, es lo que he dicho. Pero vete. Hiro, Hiro, for Yulife, anda. El Jack. Y yo no puedo hacer nada, que me matan los minions. El Jack, man, el Jack. Ese es Javi, ese es Javi. Que matan la torreta a los minions. Oye, puta rata. Ponte ya a los destruidos para ahí. Ponte a Z, cabrón. Ya te lo voy a decir. Estoy yendo en dos partes. No te preocupes, que hoy te lo llevas. El Jack se ha ido, no sé por qué. Que hay en esta torre, esta torre, Sergio. Porque van a hacer balón. No, están aquí abajo. Está guardeado. ¡Diooooh, corre! ¡Hostia, Jack! No, 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 no. ¿Qué haces? Que no nos tiren ninguna torreta de los inhibidores, por favor. Claro. Voy, 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 voy. Mira, mira a esa acetita. Que no explotan. Vale, dale, Calo, vale, Calo, vale, Calo, que muero. Venga. Venga, que me meto. Me voy, eh. Quillo, el Jack. El Jack. A por él, a por él. Cabeza a Dredd, hijo de puta. No, pero... De agua, ha muerto. Un minuto muerto, la gente. Que lo ha hecho a Dredd, Enrique. Quillo, que me da igual, que la tengo... Quillo, que me da igual, que la tengo ahora. Sí, tenemos más kills que ellos, pero... Ellos tienen más tanques. Sí, pero ellos han pusheado muchísimo más. Que tienen más tanques. Yo tengo miedo de moverme por aquí. ¡Oh! Pa' que digo hablo, pa' que hablo, pa' que hablo, pa' que hablo, pa' que hablo. Vengo, vengo más que tengo reflejo. Hostia, lo que la ha quitado. Quillo, déjadme matar. Déjadme. Somos cinco contra tres. Ahí no, ahí no. No, no. No, no. ¡Uy! Mira un poco que lo has dicho. Sigue, sigue, sigue. ¡Urti, urti, urti! ¡No, urti! ¡No, urti! Que te echa la urti. Tienes urti, tienes urti. Mételo allá. Está la puta mierda esta, niño. Ahí está el marzar. Ahí está el marzar. Ahí está urti. Ayúdadme, ayúdadme, ayúdadme. Voy, voy, voy. ¡Dajo! De puta. Buena. Estunalo, estunalo. No puedo, no puedo, no llego, no llego. No, pues vete, 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 vete. Ahí está el high. Ahí ya hice. Los cojones. Que yo voy a... Dragón, 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 dragón. Dragón. Tío, que vienen, que vienen. Que viene el Jack, que viene el Jack. Anda. Entre nosotros podemos, en verdad. Tú lo sabes, ¿no? No te creas. No te vas. Y el Jack, si le tira una Q, el Teemo no hace nada. ¿Que no? Mmm. ¿Tú estás seguro? Sí. Sí, porque no te hace daño. No ve que va básico. No te vas a desafiar mi voluntad. Drake, hecho. Momento ya. Voy. Momento. Hijo de puta. Vale, buenísima. Viene el Jack por aquí. Viene el Jack por el lado. Tío, que alguien defiendo. No, no, si no hace falta. Están todos los líneos a pushear. Sí. Como vaya. Voy arriba, Quillo. Voy arriba, voy arriba. Voy arriba. Voy arriba. Cuidado, eh. Cuidado. 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 Toma, tonto. ¿Ya te va? Ya, vamos a meterle. Te lo voy a dar. Qué buena, tío. Qué buena esta, niño. Qué buena. También me he cargado al Baru. Que estaba por ahí, el desgraciado. Por la torre, por la torre. No, si yo le estoy pegando la torre. Eh, tunelo, tunelo. Otra torreta. Dos torretas de guía. No quita nada, en verdad. Uy, hola, hola. Hola, yo voy, yo voy. Hola, yo voy, yo voy. Hola, yo voy, yo voy. Yo voy, yo voy. Yo voy, yo voy. Yo voy de qué, Quillo. Que yo me acerco ahí, que me mata. Descansaremos cuando hallamos muertos. Lo he hecho en plan para... Ven, ven aquí, pajarito. Por el veneno. Exacto. Bueno, gente, me voy a comprar filo infinito, ¿vale? Y yo que te compre armadura. No, 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 no. Que Dixer me va a comprar armadura. No te la compras, pero hijo de puta. Ya me lo he comprado. Me mata, me mata, me mata. Abandonamos, Kari. Vamos a sanar, venga. Mira esto. Dejalo, déjalo esto. Ahora vengo. Ahora vengo. Tiene una ulti allí. Yo me compro un bailar y imagín... Ahora, eh. No, en serio, yo me lo compro. Irse, irse. Irse. No, hermanos. Vete, Frank, vete. Dale. Me abandonó, voy. Me quedo. Y al Blue. Blue gratis. Blue gratis. Mírenle los críticos que metes. Dame el Blue, desgraciado. El Blue de aquí, gilipollas. Guadamelo. Pero es que yo lo hago rápido. Tú no. Pero si tienes un trabajo, Kariot. No importa. No vayas al Blue que esta gente. Mira los Minions, mira los Minions. LOL. Tío, que yo aquí, aquí, aquí. No, aquí ni mierda. Que te mataran a mí, eh. No te matas. Voy a aprovechar que el JC y el otro están atacando a los Minions. Para destruir esta torreta. Voy a atentarlo. ¡Yo, yo, yo! ¡Ole! Mira, mía, vale, mía. Esa no te la leo. Venga, vamos. Y me he equivocado de botón, si no me la llevo. Buah, vaya crítico que me metes el nota esto, Kiyo. No te vayas, Janzi, que ya verás. A ver dónde vayas, Janzi, que atento. A morir. Que es un buen día para morir. Se ha muerto. Tío, que yo esquivo toda la hora. ¡Brigoriza, corre! ¡Métele, corre! ¡Brigoriza! Es que frigoriza. ¡Brigoriza! ¡Brigoriza! Riga, mal que no te has cerrado de ahí, la gente de colegio. ¿Eh? Nada. Ah, encima lo estoy haciendo. ¿Se ha ido por detrás, por detrás, por detrás? ¡Uh, por detrás! ¡Hau, hau, hau! ¡Hau, hau! ¡Voy para allá, voy para allá, voy para allá! ¡Corre! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Que me tengo crítico! ¡Pim, pim, pim! ¡Pim! Mira, se lo lleva todo el... ¡Mira, se lo lleva todo el guío! ¡Mira, Dios mío! ¡Mira, Dios mío! Y usted está llevando un montón por el puto veneno. ¡Mi veneno en la polla! Mira, yo tanqueo, gente. Se llama Temo KS. No digo nada, pero tú estás viendo... ¡Lol! ¡Lol! ¡Vaya urtino! ¡Que más chao, más tonta! Tú estás viendo quién es el supo, ¿no? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Gente, vamos a irnos! ¡Vamos a irnos! ¡Dame más calor! ¡Voy para allá! Voy para abajo, ¿vale? ¡Yo? ¡Pentito de la asistencia! ¡Es que si yo...! ¡Oh! ¡Que se lo mata! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Que me ha sobrado Kyo en el Javi! ¿Dónde va la Nami? ¡Va a cagarra! ¡La pobre! ¡No! ¡Se lo lleva el Javi otra vez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuánto va Javi, Kyo! ¡Ecuánto va Javi! ¿Que vaya a terminar ya? Kyo, espérate, voy para allá. ¡Que me acabo pedeado ahora! ¡En un momento, ¿no? ¡Ehhh! ¡Kyo, no terminéis sin mí! ¡Me cago en todo! ¡Y sin mí! ¡Y tú farmeando la jungla! ¡Eso es lo único que sabe! ¡No, tío! ¡Gracias a Javi! ¡Hemos ganado esta partida, tío! ¡Gracias al filo infinito de los críticos de Jarvan, tío! ¡Yo, yo qué sé! ¡Infinito! ¡Todo, todo, todo! ¡Bueno, me voy a comprar filo infinito! ¡Será, cabrón! ¡Todo hemos colaborado, tío! ¡Ya está!